Bueno, muchísimas gracias y siempre somos bienvenidos a donde vamos. Estamos muy agradecidos al ente municipal de turismo por su amabilidad de habernos prestado las instalaciones para hacer la presentación de las termas de Entre Ríos, o sea, Entre Ríos como destino termal. Hemos venido acompañados por 13 municipios que albergan a 15 complejos termales de la provincia a presentar tanto a los medios de prensa como a los operadores turísticos de Puerto Iguazú para que se interioricen sobre el termalismo en Entre Ríos y puedan así empezar a comercializar el termalismo de la provincia que es el más importante a nivel nacional. Bueno, son aguas curativas, también nos decían recién, más allá de uno poder disfrutarla placenteramente. Exacto, lo bueno que tenemos en la provincia es que tenemos diversidad de aguas. Tenemos aguas dulces, aguas saladas para distintos tratamientos, para tratamientos de piel, para tratamientos gástricos, para tratamientos de cabello, o sea, que además de ser curativas, son recreativas, que es nuestra especialidad. Son piletas de grandes dimensiones para poder disfrutarlas entre muchas personas, disfrutan la familia, se pueden disfrutar en pareja y además tiene la riqueza de que muchos de ellos tienen complejos de parques acuáticos, con grandes toboganes y demás, donde los niños son más protagonistas. Claro que sí, bueno, el intercambio entre Iguazú y Entre Ríos y sus maravillas, por así decirlo. Sí, nosotros lo mencionábamos en la presentación, esta intención de generar el corredor ecoturístico del litoral, el corredor de naturaleza, donde el principal estandarte de toda la región litoral es Cataratas del Iguazú. Iguazú, justamente lo que queremos el resto de las provincias de la región es tratar de recibir el derrame de Iguazú, que recibe mucho turismo internacional, que recibe turismo de alta gama, digamos, y por ahí tener como alternativa una provincia como Entre Ríos, con este tipo de recursos termales, sería muy beneficioso que podamos establecer esos vínculos y esos lazos. Bueno, de hecho el Consejo Turístico de las provincias del litoral están trabajando fuertemente en ello. Absolutamente, por eso queríamos mencionarlo ante los medios, porque recibimos una mano muy grande y muy importante del Ministro Arrúa, de Leo, acá en Iguazú. De Iván Piedrabuena también. De Iván, lógico, estamos trabajando en la elaboración de un material común para llevar a las ferias internacionales, donde justamente apuntamos a eso, a que no solamente sea la Cataratas la imagen y figura del corredor ecoturístico, sino toda la naturaleza de toda nuestra región, que incluya a Iberá, que incluya Bañado de la Estrella, Impenetrable, Jaucanigás en Santa Fe, Parque Nacional del Palmar y Predelta en Entre Ríos. O sea que tenemos ese espíritu de trabajar en conjunto que realmente nos está yendo fabuloso.